La mujer inteligente es libre, pero no es éxima, es sobreviviente. No confío en ti. Quien manda aquí soy yo, no eres tú. Actualmente su viuda vive de forma legal en el departamento. Nada es controlable, en la vida nada se puede controlar. Fue durante la tarde del miércoles 12 de octubre cuando Ana Ferro estuvo rompiendo el silencio sobre cómo ha sobrellevado la partida de Fernando del Solar ocurrida a finales del mes de junio. Antes de que pasara todo esto, estábamos haciendo mudanza para irnos a vivir a una playa. Y es que para nadie es un secreto que la polémica en torno a la partida de Fernando del Solar estuvo aumentando cuando Ingrid Coronado estuvo revelando que el famoso argentino dejó simplemente desprotegidos a los dos hijos que tuvieron en común. Estarme desprendiendo de las cosas materiales, quedarme con la parte bonita. Y es que la presentadora y el recordado conductor mantuvieron una relación desde el año 2008 hasta el año 2015. Pero esta culminó debido a que él le pidió el divorcio al sentir que estaba en sus últimos meses de vida. De repente eran pensamientos encontrados entre sentirme acogida por ustedes. Y acabaron en grandes disputas legales, pues debido a su condición de ser una persona con una enfermedad terminal, Fernando del Solar le exigía una pensión a Ingrid Coronado que ella se negó a pagar. Dar los pasos con amor es lo más importante. Finalmente este litigio terminó de una manera sorpresiva al anunciarse la inesperada partida de Fernando del Solar, aunque ahora podría darse una nueva gran disputa precisamente por todo el tema del testamento que dejó el famoso. Algo que aprendí de él fue disfrutar el hoy. Y es que según la autora del libro Simón y el Sauce Llorón, su ex dejó desprotegido a sus descendientes Luciano y Paolo, pues de acuerdo con lo establecido en la herencia, al menos dos propiedades pasarán a manos de su viuda Ana Ferro. Estoy tan acogida con tanto amor que la verdad es que me siento llena. Incluso durante la emisión del programa Ventaneando, Patty Chapoy y sus colegas leyeron parte del testamento de Fernando del Solar. Y aunque en ese momento no se habló de dinero como tal, sí estuvo trascendiendo donde se menciona que el conductor de Venga la Alegría dejó un estimado de un millón de dólares. Sin embargo, no hay información oficial sobre el monto exacto de la fortuna que pudo haber dejado Fer del Solar a Ana Ferro. Y en realidad también se mencionó en otras oportunidades que él no tenía mucho dinero, pues durante al menos 10 años de su vida, él estuvo lidiando con una difícil enfermedad de pulmón. Y evidentemente los tratamientos para esta enfermedad eran bastante costosos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.